Bueno gente antes de comenzar con este video quiero dejarles en la descripcion esta pagina donde ustedes pueden conseguir pases elite, los nuevos pases que vayan saliendo lo pueden conseguir en esta pagina Tambien pueden conseguir diamantes de una manera muy sencilla, aqui tienen las opciones para que ustedes les expliquen como obtener sus diamantes y sus pases elite Miren de hecho la pagina esta muy completa, es una de las mejores aqui en la comunidad de Free para obtener sus diamantitos Hay sorteos que hacen ahi de celulares tambien gente, asi que ya saben que tienen el link en la descripcion Ay no 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 La de gente que viene loco Cuantos son? Unos 20 a la vez No mira la de gente que viene aqui Este compa ya esta muerto Agarremos esto, esto Que pasa aqui? No, nada No, 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 no No, 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 no M10 es perfecto, bien, 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 esto si Espera que no suba, que no suba Tenia MP40 la tipa y no la había visto Ni se en que momento cayo la verdad Ni lo vi Donde esta, donde esta? No, es que no quiero que me suba Bueno, tenemos chaleco, vamos y vamos Tenemos chaleco, tenemos todo men Tenemos hasta la MP10 que la MP10 es mas Oh dios, no, 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 men Estaba escondidita y ni la había visto Apenas les iba a decir que la MP10 era mejor que la MP40 en cuanto corta distancia Pero no hombres men Que buena, no la había visto La vida re ojo nada mas porque andaba de rojito Si no ni la veo Pero aqui hay un despapaya Aquí en la casa del medio Así que lanzamos esto Vamos a subir si o si, tenemos medidas y chaleco No hay nadie Bueno, yo no veo a nadie ¿Donde estan? Si aqui hay muchisimo ¡Gente! La gente como esta aqui Uy, esta un tiro, esta un tiro Recargamos y vamos por el Dios, perfecto Estaba un tiro, bien, bien, bien Uy, nos viene otro No, ya valio Vamonos, 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 vamonos Ahorita le subimos Ahorita le subimos Nada mas que nos curemos Y vamos hacia Hacia ella Espereme Vamos a curarnos justamente abajo Por si las dudas quiere bajar O no se si bajó Y sube Va a volver a subir No, ya valio Bueno, nos vamos a caer aquí abajito A curarnos Y si quiere bajar Que baje Pero ya vamos a estar curados Aquí bajó otra persona En el auto Así que hay dos Aquí en pic Hay otros dos Una, dos, tres Uy, no, 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 no Uy, el karma Buenísima Nos llega otro Nos llega otro Hay que curarnos Hay que curarnos Nos llega otro ¿Cuántos más nos van a llegar a carroñar? Nada más están llegando a carroñar Míralo, míralo, míralo No, vámonos Mi chaleco el dos Está aguantando muchísimo Adiós Desinstalado el free Bye, bye Una, que bien No, amigo Tres días sin jugar Y volvemos bien, bien, bien No, no, no Qué bien, amigo Tenemos que recuperar esa habilidad De andar jugando con M10 Porque me siento muy, muy, muy lento Aún teniendo las habilidades así rápidas Y la M10 Esta La habilidad de Caroline Mira, mira, mira Aquí gente, aquí gente, aquí gente Son dos, son dos, son dos Son dos Vamos rápido, vamos rápido O creo que es uno O no sé qué está haciendo este Uy, no No, fallé todas las balas Uf, menos mal Tengo la recortada Que Pega muchísimo esa recortada Menos mal la tengo Si no, yo estuviera muerto, men Uy, no Tenemos que recargar el otro arma Déjame cubrir primero No me gusta el sonido que hace A la hora de De curarte Es muy, muy Molesto No sé No sé para qué Cargar ese tipo de sonido No, no No me termina de convencer Así que vamos a agarrar todo esto De hecho, miren mi ropa No sé Como que sí combina mi ropa, ¿no? Los zapatos Los tenis Recombinan con el traje Del set game Vamos a curarnos Porque no tengo nada de vida Ahí estamos Se nos está escapando Uy, no Se me bugue la pantalla No, se me bugue la pantalla Ahorita lo matamos Ahorita lo matamos Adiós, perfecto Bien, era fácil matarlo Porque, bueno Él estaba bajando En tirolesa Y es muy fácil levantar Miras Y creo que sí, gente Porque reventaron hasta el dron Hasta el dron Lo reventaron, men Por aquí debe de estar Sin... Ah, aquí está, míralo ¡Ven, un calabazón! No, no, no Sí, sí Qué buenos tiros Le pegué Ni uno le pegué Vámonos por acá mejor Por si las dudas Se está esperándonos Acá del otro lado Por si las dudas No sé si está aquí Ah, ya lo vi Está allá Está en la casita Mírelo Está allá Bueno No te vayas No te vayas, cabezón Se sumó Se sumó otra vez Uy, lo que vamos Lo que vamos Lo que vamos Está un tiro Está un tiro Ven aquí Ven aquí No curras, men Adiós Bien, bien, bien Uf, men Se reescondió bastante El tipo Uy, tiene sartén Lo llevo Perfecto Todo esto Bien Llevamos muy Muy buenas kills Quedan 18 Llevamos 8 kills Veamos cuántas kills Puedo hacer Aún quedándote Ese tipo de personas Que quedan Demasiadas Aún para Para las kills Que llevo Así que Vamos a salir por acá Siempre paso por aquí De hecho Siempre paso por aquí De aquí me voy A Factory Y subo de Pochinoc Hacia Pic Y así me la paso Pic Vimaclog Factory Pochi Y Pic Así me la paso Y así llego a encontrar gente Pero a veces tengo que ir Hasta cementerio A Rim Village Y son lugares Muy lejanos Que están casi casi A la orilla Y llego a encontrar Hasta 3 personas ahí Que están campeando Aquí hay uno Reventó el barril Tenemos que tener cuidado Con esta persona Que está aquí No, no, no La regla La regla La regla Vámonos No quiero que me levante la mira Uy Si me metió un disparo Me metió un disparo Se asoma demasiado Así como yo me asomo Se asoma él Así que Tenemos que darle un disparo A cabeza Esto es lo que está buscando Vamos a rusharle Eso era lo que estaba buscando Siempre hagan esa gente Siempre que le vayan a rushar A una persona Ángeles a ver Que van para la derecha Pero no Se mueven a la izquierda Y aléjense un poco Del enemigo Porque si les quiere saltar Ya sea porque Él está detrás De una estructura O no sé No cabían así de frente Siempre vayan de lado Gente Si van así de frente Los van a reventar Le pueden levantar La mira muy fácil Y se me atrapó La botonota Lo puedo creer Y este men Se va de verdad No, no Este men viene Este men va a la vuelta Vení por mí Rápido Sal No, no, no salió Se bajó Se bajó No Oh no, no, no No peguen en el tiro Men Vamos a tomar distancia No, la regué La regué Recargué en frente De su cara Menos mal Él no tenía Ningún disparo Ya Se gastó Todas las balas Ahí No Me quedé A uno de vida Loco A uno de vida Tengo que reventar Todo esto Tengo que salir Lo más antes posible Por si me llega alguien Y me quiere meter Aquí una granada O no sé Tenemos que reventar Eso Uy, ese sonido Como me molesta Reventamos esto Por si está alguien aquí No hay nadie Perfecto Uy, no Se regresó el men Porque me había atorado Allí Mira, tenemos aquí Uno campeando Creo que ese ni entró Ni esta entró No, no, no Vámonos de aquí Espérate Espérate Ey, ey, ey Uy, no, no No Las viste Lo follé Oh No, 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 no No, no, no ¿Qué estamos haciendo, gente? ¿Tres días sin jugar Y volvemos así? No, amigo Qué bien Aunque sí se nota Cómo me trabo, ¿no? Se debe estar viendo Cómo me trabo Cómo voy un poco lento A veces Aquello no Aguas, 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 aguas Ey, ¿tres lanzapapas o qué? Ey, creo que sí ¡Woohoo! ¡Surprise! ¡Ah! Es que pensé que tenía otra bala Ah, no Trae la pistolita esta No, no Ah, ya no tiene balas Pensé que tiene M79 Entonces no me mataba de una Ah, iba a tardar bastante en matarme No quita tanto Tanto daño a esa armita Y hay gente fuera de zona Así que vamos a buscarlas Uy, 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 uy Aquí están los que quedan Y me quemaron súper duro Y me quemaron súper, súper duro Vamos a movernos nosotros Tenemos que entrar a la zona Mira, mira Ahí se están disparando Sí, acá están los que quedan Y tengo que entrar a la zona Sí, sí, yo Tenemos que entrar a la zona Vamos a movernos a las piedras de acá Y de ahí avanzamos con paredes Uy, ese Eye drop de ahí está En todo el centro de la zona Que queda ahorita Así que Ese centrito Va a ser clave para él Va a ser muy, muy clave para él Tenemos que avanzar Tenemos que avanzar Uy, aquí me puede dar Bien Avancemos Uy, me está lanzando a ranadas No, no, no Uy, no Que no venga a rusarme Que no venga a rusarme Viene a rusarme Se retrocede Perfecto Uy, se asoma mucho Adiós Uff No, no, no ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Reventando Uff, men No Qué partidaza nos sacamos No, no, no No, no No, no 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 Gracias.